Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy traigo un video que se que muchos lleváis ya días esperando Que es la información del gran torneo, el torneo grande que realizamos en cada parche La información y las inscripciones ya para el torneo de este parche 2.7 Primero un poquito para quien no sepa de que va el tema Explicaré el funcionamiento lo más resumido posible Si queréis información más detallada, tenéis dudas, cualquier cosa podéis preguntar Os dejo en la descripción tanto el enlace a Discord como a Plataforma Morada En cualquiera de los dos sitios podéis preguntar y se os dará toda la información Básicamente haré una explicación rápida y luego daré las fechas En primero, ¿qué consiste este torneo? Bueno, consiste en dos fases durante unos 10 días, un par de semanas Coincidiendo con el final de parche Pues mientras esperamos que llegue el nuevo parche, este ha sido muy bueno, está siendo muy bueno El 2.8 está siendo muy esperado, pues oye, qué mejor que mientras que esperamos el nuevo parche Nos distraigamos haciendo un torneo que suele ser algo muy divertido, lo pasamos muy bien Básicamente son dos fases, la primera fase es una fase clasificatoria El funcionamiento siempre es el mismo, pero la primera fase es una fase clasificatoria Donde aquí, en desfiladero Yue Jun, por primera vez, siempre hacemos un dominio de artefactos Esta vez, por primera vez, solo para el clasificatorio Voy a elegir un dominio de talentos, de farmeo de talentos, vaya de libros de talentos Básicamente aquí, en desfiladero Yue Jun, dificultad máxima del dominio Entro yo con dos personajes piro, no pueden ser otros, son dos piros siempre Para dar consonancia a piro, el participante entra con los dos personajes que él quiera Básicamente yo activo el dominio y tiene que hacerlo, como digo, en dificultad máxima Con sus dos personajes en el menor tiempo posible Tienen dos intentos cada persona, cuenta el mejor tiempo Y básicamente de aquí, de esta fase clasificatoria, sacaremos a los mejores Que serán los que participaran en lo que es lo verdaderamente divertido Que es la fase final del torneo en sí Que son enfrentamientos uno contra uno Ahí sí, en dominios de talentos, o sea, por ejemplo Donde se farmea el set de verdes, o sea, de talentos, perdón De artefactos, donde se farmea el set verde esmeralda y doncella Dificultad máxima del dominio Donde se farmea el de llamas albinas, dificultad máxima del dominio Estos son enfrentamientos uno contra uno Se sortea el dominio, o sea, el dominio sale al azar Y ahí van, cada participante, de los dos que se van a enfrentar Pueden banear personajes, con lo cual ahí entra El tema de, pues, saber qué banear Saber qué utiliza ese dominio Un poco de estrategia Y la verdad, lo hace muy divertido, ¿vale? Recordar que este torneo tiene además el incentivo Es un incentivo, o sea, en sí La diversión está en participar, en verlo Y en participar Aparte tiene el incentivo de los premios En este caso son 115, como siempre Está siendo habitual, 115 euros en premios 50 euros Una recarga de 50 euros para el primer clasificado Un pase de batalla de tres bendiciones lunares O el equivalente, que son 25 euros para el segundo Pase de batalla, o el equivalente Para el tercer y cuarto clasificado Y bendición lunar para el quinto Vaya pedazo de petardo Para el quinto, sexto, séptimo y octavo clasificado Ya digo, son dos fases La primera es el clasificatorio Donde simplemente vosotros elegís el día Ahora os diré Elegís el día que os vaya bien De los cuatro que os voy a decir Hacéis vuestros dos intentos aquí Marcáis el mejor tiempo Y si os clasificáis La segunda fase Son enfrentamientos uno contra uno En dominios de farmeos de artefactos Como podéis ver Bruja Carmesí, etcétera, etcétera Y con bans, ¿vale? También decir que depende de cuánta gente se inscriba La fase final La del cuadro de enfrentamientos uno contra uno Será de 32 o de 64 personas El primer torneo que hicimos La fase final fue de 32 En este último, de este parche 2.6 Por cierto, si queréis más información Queréis ver cómo funciona exactamente Tenéis los vídeos subidos al canal de Youtube Durante esta semana he subido el resumen De todo el torneo anterior En la 2.6, la fase final fue de 64 Pero noté que me faltaba gente Me vine muy arriba, sinceramente Así que esta vez Si hay unos 100 o más participantes Aproximadamente 100 o más La fase final será de 64 Si hay menos Como hubo la otra vez Que creo que fueron 87 Será de 32, ¿vale? Ya digo, la última vez Fueron 87 Hicimos una fase final de 64 Luego, de estos 87 Hay que contar que hay gente Pues que no se presenta ¿Vale? También, hombre Un poco de educación Si te has apuntado Preséntate, pero vale Con lo cual fuimos un poco justos Así que si son más o menos 100 o más Será una fase final de 64 Si son menos de 100 Será de 32 Una vez explicado el funcionamiento Ya digo, si queréis más información En la plataforma morada podéis preguntar Y os lo explicarán O en Discord Que tenéis los enlaces a los dos sitios También os lo van a explicar Una vez dicho esto Las fechas Las inscripciones están abiertas Desde ya, desde ahora mismo Hoy lunes 20 Hasta el sábado 25 Este sábado Sábado 25 Por la noche Hora española ¿Vale? Por la tarde Depende del país que seáis Por la tarde En Latinoamérica Desde hoy Hasta el sábado Por la noche Están abiertas las inscripciones El sábado por la noche El domingo por la mañana Cuando vea la gente que se ha apuntado Ya os diré Oye, pues han apuntado tantos Así que la fase final Será de tanta gente Ya lo sabremos Los traes para clasificarse Que como he dicho Se realizarán Aquí en el desfileadero Yuen Yuen En la Masión Taishan Dificultad máxima del dominio Los dos traes Que tendréis que hacer aquí Podréis elegir hacerlos Entre el lunes que viene El lunes 27 El martes 28 Miércoles 29 O jueves 30 Me decís Que día de estos cuatro Preferís Y ese día Hacéis los traes También se me lo voy a decir Todo esto Siempre será en el mismo horario Tanto los clasificatorios Como luego el cuadro final El torneo en sí Final de uno contra uno Siempre empezar Es en la plataforma morada Donde haré el directo El directo empezará A las 10 de la noche Hora española Doy media hora Para que entre la gente Se preparen y tal Y a partir de las 10 y media De la noche Hora española Empezamos con el torneo Ya sea los traes De clasificatorio Ya sea la fase final Ya sea lo que sea Siempre el horario es el mismo ¿Vale? Ya digo Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 O jueves 30 El día que elijáis De estos cuatro Hacéis vuestros intentos Y el mejor tiempo será el que cuente El sábado Lunes, martes, miércoles, jueves Hacemos los traes El sábado Haremos Cuando ya seamos La gente que se ha clasificado Los que hayan marcado Los mejores tiempos Ya sea los 32 mejores O los 64 Depende de la cantidad de gente El sábado El sábado 2 de julio Haremos el sorteo Del cuadro ¿Vale? Depende, insisto, nuevamente Si son 32 o 64 Habrá el Si es de 32 El top 4 Que ya estará colocado En el cuadro Como cabezas de serie Si es de 64 Será el top 8 Los que estarán colocados En el cuadro Y sortearemos el resto Para ver donde cae cada uno Y contra quien se tiene que enfrentar Esto será el sábado 2 de julio Y los cruces Y los enfrentamientos En sí serán Desde el lunes 4 de julio Al domingo 10 de julio Que sería la gran final Creo que ya Poco más me falta por decir Simplemente Los que os queráis apuntar Que procedimiento debéis seguir Es tan sencillo Como enviarme un mensaje privado A través de Discord Como digo Tenéis el enlace En la descripción De este vídeo Mensaje privado También se me ha olvidado decir Se puede participar Tanto si sois de Europa Como de Latam ¿Vale? Mensaje privado diciendo Primero Si sois de Europa Servidor de Europa O de Latam Eso es importante Segundo ¿Qué día de estos 4 que he dicho Preferís para hacer vuestros tries Del clasificatorio? No me digáis el día que sea No me digáis Decidme un día concreto Oye, pues yo quiero el lunes 27 Yo quiero el martes 28 El día que prefiráis Servidor El día que queráis hacer vuestros tries Y lo último El nombre Tanto de Genshin En este caso yo tendría Poli Como el que tenéis en la plataforma morada Si es el mismo Si os llamáis Poli Por ejemplo en mi caso Si os llamaréis Poli Tanto en Genshin Como en la plataforma morada Me decís Me llamo Poli de los dos lados Si os llamáis Poli En un sitio Y con otro nombre diferente En la plataforma morada Me decís los dos nombres ¿Vale? Para que tenga controlado un poco Quién es cada uno Y luego no haya problema Simplemente estos datos Servidor Europa o Latam El día que queréis hacer vuestros tries Y el nombre Tanto en Genshin Como en la plataforma morada Y simplemente mandándome esto Ya estaría Creo que poco más Tengo que decir Más o menos Yo creo que con esto Lo he explicado todo El funcionamiento Ya digo Si tenéis dudas Cualquier cosa Tenéis los vídeos subidos De la parte final O sea Lo que sería ya El torneo en sí Una vez hecho el clasificatorio Los que entraron Tenéis todo el torneo subido En Youtube Podéis verlo Podéis ver más o menos Como funcionaba el tema De los tries Los bans y tal Y cualquier duda Por disco O por la plataforma morada Se os solventará Y hasta simplemente Dicho esto Deciros que espero Que cuanta más gente participe Pues mejor Más divertido será Este último torneo Todo el que hubo El problema De que Haya gente que no se presentó Con lo cual Queda un poco justo Realmente hacer una fase final 64 Me pareció espectacular Así que Me gustaría que Se apuntara gente suficiente Como para poder hacer otra vez Una fase final 64 Me parecería Súper épico Ya digo Y por favor Tanto Si queréis apuntaros Como si simplemente Os llama Os parece curioso Y simplemente Queréis verlo También Estéis Más que invitados A pasarlo Por los directos A verlos Ya digo La gente que participa Se lo pasa genial Yo el torneo pasado Fue la primera vez Que participé Y no negaré Que me puse bastante nervioso Me lo pasé genial De hecho en este Voy a volver a participar La gente que ha participado Se lo ha pasado genial Y seguro que se vuelven A apuntar a este Y los que no quieren participar Y simplemente lo ven También se lo pasa muy bien Es una parte final Ya del parche Esperando el parche siguiente Pues que es una forma Divertida de pasarlo Así que nada Todos invitados Tanto a apuntaros Como a simplemente Si queréis verlo A disfrutarlo Y nada Lo dicho Desde ya Abiertas las descripciones Hasta este sábado 25 por la noche Os espero A ver cuantos Se apuntan A ver si llegamos Para mi Si llegáramos a 100 Sería todo un logro Todo un récord Y me sentiría súper orgulloso Así que Ya sabéis Apuntaros todos Y nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos el siguiente Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós